Recientemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica suscribió con el gobierno dos préstamos para mejoramiento e infraestructura aérea y terrestre, cuyo monto supera los 202 millones de dólares, lo que ha generado reacciones de rechazo entre los diputados de oposición. Habrá que ver que si estos préstamos, sobre todo en el BCE, no son concesionales, el BCE ofrece los intereses más altos, ya que su afán es de sostenibilidad y muy importante para la región. Pero tomando en consideración eso, pues como nuestro partido considera que Nicaragua no debe seguirse endeudando hasta que se solucione el problema y la crisis sociopolítica, que es lo que está afectando a la economía. La deuda externa pública de Nicaragua hasta marzo del año pasado ascendía a los 5.987 millones de dólares, es decir, un 45.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Lo más importante de esto es que estamos empeñados en seguir creciendo, en seguir desarrollando el país. Estos créditos que se van a enviar a Comisión Económica hoy forman parte de un componente para seguir integrando la costa caribe tan importante que significa para la costa caribe norte y sur con el Pacífico y Occidente de Nicaragua. Es el sueño que hasta ahora es posible hacerlo realidad. Desde abril de 2018 a la fecha, el BESIE ha desembolsado al gobierno ya 400 millones de dólares. 50 millones fueron utilizados para la balanza de pagos ante la situación de déficit presupuestaria que enfrenta el Estado por la crisis sociopolítica. Jimmy Romero, VozTV.